En esta oportunidad vamos a conocer el tema de las rentas vacacionales, lo que se conoce como rentas a cortísimo plazo, mal llamadas rentas vacacionales, porque no existen como tal en el Código Civil de Quintana Roo, ni en el Código Civil de otros estados de la República, no existen las rentas vacacionales. Sin embargo, los promotores inmobiliarios, cuando están ofertando sus productos, les sugieren a los asesores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, vendedores de departamentos de casas, que promuevan el retorno de inversión en estas rentas vacacionales, según ellos. No voy a entrar en polémica, porque es un tema muy polémico, muy controversial, pero sí quiero que tú sepas de qué se trata estas benditas rentas vacacionales. Antes que nada, quiero decirte que en Quintana Roo, contamos con más de 105 mil cuartos de hotel en todo el estado. El estado de Yucatán cuenta con más de 10 mil llaves hoteleras, o sea, no hay comparación como tal. La vocación de Quintana Roo es eminentemente turística. ¿Por qué no comento esto? Pues como un antecedente. Quintana Roo tiene más de 200 kilómetros de playas. Pertenecemos a la zona número 4 en lo que es la zona federal marítimo terrestre, el Caribe Mexicano. Pero en este Caribe Mexicano se ofertan muchas, muchas rentas vacacionales que juegan un papel muy, muy importante, no determinante, porque siguen siendo pocos en los muchos de lo que es el hospedaje. Pero sí juegan cierto papel y en su momento compiten en algunas temporadas del año aquí en el turismo. Te quiero comentar que antes de que iniciemos, debemos identificar y diferenciar qué es un residente y qué es un turista. Un residente es quien vive más de seis meses en un lugar aquí en Quintana Roo. ¿Cómo vamos a acreditar la residencia? Bueno, pues tienes que acudir a la dirección de gobierno en los diferentes municipios que hay y solicitar los requisitos de constancia de residencia. Un residente es una persona que vive más de seis meses en algún lugar del estado de Quintana Roo. ¿Cómo vamos a acreditar la residencia aquí en Quintana Roo? De dos maneras. La primera es oficial. Tienes que acudir a la dirección de gobierno que se encuentra en la Secretaría de los Ayuntamientos en los municipios del estado de Quintana Roo y vas a pedir que te den un formato en el cual vienen los requisitos que debes de cumplir y vas a pagar un derecho municipal que es aproximadamente 150 pesos. Vas a presentar dos testigos y después de tres días te dan tu carta de residencia. ¿Para efectos de qué? Bueno, para que puedas tener un derecho si quieres solicitar vivienda, si quieres acreditar tu residencia para competir en algún cargo de elección popular, es obligatorio que tengas eso. Pero también es muy importante que tengas este documento porque con este puedes acreditar la residencia cuando tienes un vehículo de placas de otros estados. Te voy a poner, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde hay placas que son permanentes y después de seis meses tienes que cambiar tu placa. Así lo dice el Reglamento de Tránsito Municipal, al menos en Solidaridad. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues ya vas con este documento de la Dirección de Tránsito Municipal y haces el cambio. ¿Qué beneficios te trae? Muchísimos beneficios. Tú puedes estar viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de Monterrey, pero no quieres perder tu residencia aquí en Solidaridad porque tienes múltiples beneficios. Entonces, acudes precisamente a esta Secretaría y también a la Secretaría del Ayuntamiento de Monterrey y dices, no quiero perder mi residencia porque vengo de paso. Sí es cierto que durante mucho tiempo estoy en Monterrey, pero mi residencia permanente es en Solidaridad Quintal. Ahora bien, vamos a conocer qué es un turista. Un turista es una persona que viene de paseo, que está de paso, haciendo labores de turista, pero que es la persona que vive menos de seis meses. Ahora vamos a relacionarlo estos dos temas con el asunto inmobiliario. Los residentes, cuando se convierten en arrendatarios o hacen un arrendamiento a largo plazo, para cualquier controversia que tengan, pues ellos, a dónde crees que van a acudir, tienen que acudir ante un juez de lo civil. Esos asuntos los tiene que ventilar un juez, un juzgador, que vea asuntos civiles en materia de arrendamiento. Entonces, un turista que realiza y que ocupa el hospedaje, ¿tú crees que debe de acudir ante el juez civil? Pues no. Esos problemas, esas controversias o esos asuntos inherentes al hospedaje, se tienen que ventilar en la Procuraduría Federal del Consumidor. Ahí se tienen que ventilar esos asuntos. Y la norma legal que va a atender estos asuntos de hospedaje es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Te das cuenta, el residente va a ventilar sus derechos y obligaciones a través de un juzgador de lo civil. Y el turista los va a ventilar en la Procuraduría Federal del Consumidor. Luego entonces, la renta vacacional, en un problema, en una controversia por una renta vacacional, ¿a dónde crees tú que se va a ventilar? ¿En el juzgado civil o en la Profeco? Una buena pregunta. Si tú vas a la Profeco, debes de presentar tu licencia de funcionamiento. Eso, lógico, porque estás haciendo una actividad comercial. Pero, ¿qué dice tu escritura pública? Uso habitacional, uso residencial. Entonces, ¿qué pasó? Algo anda mal. Entonces, ¿cómo es que promovemos retornos de inversión, rentas vacacionales? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero eso ya está en cada quien. Yo tengo una frase, cada quien que baje con pocos como pueda, pero que los baje. Sin embargo, la palabra sin embargo que significa excepción, aquí debemos de conocer el ser y el deber ser. Eso se llama deontología. Y esa deontología del ser y el deber ser significa que el Código Civil para el Estado de Quintana Roo en el artículo 2911 nos habla que hay un contrato de hospedaje cuando alguno presta a otro el albergue mediante la retribución convenida. Comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos, el lavado y planchado de ropa y demás gastos que se origine el hospedaje. Entonces, la renta vacacional, ¿damos esto? No, no lo damos. No lo damos. Te das cuenta. El artículo 1912 habla de que el contrato de hospedaje puede ser tácito o expreso. Se entiende tácitamente por el mero recíproco comportamiento del hostelero y del huésped como tales. Si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto. Entonces, si tú estás haciendo renta vacacional y es una casa pública, ¿qué tenemos que tener? Pues una licencia de funcionamiento. Lo dice, lo da a entender la norma. ¿Qué dice el artículo 2913? El hospedaje expreso se rige por las condiciones estipuladas y el hospedaje tácito por el reglamento. Si tú recuerdas cuando vas a un hotel, en la puerta, tú abres la puerta, en la parte posterior de la puerta vas a observar que siempre hay pegado un reglamento. Ahí te dice cuáles son las normas de ese hotel. Si tú avanzas a donde está el tocador o donde hay un escritorio, ahí vas a encontrar que habla en algunos casos de que hay un seguro y tienes que poner tus datos. ¿Qué sugiero yo a veces a mis clientes en el despacho? Tómalo una foto porque si estás en una zona telúrica y llega para hacer una desgracia, bueno, pues al menos tus familiares tienen el número de seguro. Porque si Dios no lo quiera, pasa algo, pueden cobrar ese seguro. Y el hotel no lo va a pagar, lo va a pagar el asegurador. Pero cuando hace renta vacacional, aludiendo a este artículo, ¿hay un reglamento? ¿Está regido? No. ¿Está regido por alguna ley? No. Entonces hay una laguna legal ahí. Y ese es el problema que hay ahorita en el país, en nuestro país de México. Que la Secretaría de Turismo y otras autoridades están obligando a las personas que se dedican a esa renta vacacional a que paguen sus correspondientes impuestos. Pero bueno, ese es otro tema. Te quiero decir que el artículo 2791, ojalá lo estés anotando y si no, búscalo en tu Código Civil de Quintana Roo, dice que los dueños de los establecimientos en los que se reciben huéspedes son responsables del deterioro, de la destrucción o pérdida de los objetos introducidos en el establecimiento con su consentimiento. O el de sus empleados autorizados, a menos que prueben que el daño sufrido es imputable al huésped, a sus acompañantes, a sus servidores o a quienes los visiten. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando hacemos nuestros contratos de entrada o de salida, esto lo omitimos. Y entonces dejamos en un estado de indefensión al propietario. Porque imagínate que, Dios no lo quieras, fallece en por X circunstancias o le da un infarto al que está haciendo esa renta vacacional o deja prendidas las llaves del gas y fallece. La autoridad no va a decir el intermediario ni va a decir la renta vacacional, va a decir, ¿qué pasó acá? Y solicito al propietario porque es el responsable. El propietario va a decir, es que le di la casa a X intermediario o asesor inmobiliario para que hiciera renta vacacional. O al broker o al super broker, como le llaman. Dice, quiero al propietario. Y consecuentemente, pues a ese broker, super broker o asesor inmobiliario o agente inmobiliario. Y entonces ya nos encontramos en un problema legal. ¿Por qué? Porque fuimos omisos, ¿verdad? Al estar haciendo una actividad comercial de contar con una licencia de funcionamiento, la cual no nos va a otorgar la autoridad. Porque en muchos de los casos, habrá excepciones seguramente, tu escritura pública dice que renuncias a cualquier otro uso que no sea el habitacional. Por lo tanto, si te encuentras además en el régimen condominal, ¿cómo le vas a cambiar el uso de suelo o el destino de suelo si es habitacional? ¿Cómo lo vas a convertir en comercial? Pero mucha gente dice, pero es que yo tengo el seguro de responsabilidad civil, pues no aplica porque estabas haciendo actividades comerciales. Pero es otro tema. Vamos a continuar con esto. El artículo 2793 del Código Civil vigente para el Estado de Quintarro establece el posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los artículos 2791 y 2792 por avisos que ponga en su establecimiento para eludirla o cualquier pacto que cubre o celebre limitando o modificando esta responsabilidad y será nulo. Es decir, no te lo va a aceptar la norma. Es clara esta parte. ¿Por qué estoy tocando este tema de una manera rigurosa? No, no estoy diciendo que estás haciendo mal tu actividad. Cada día que baje, poco es como pueda. Lo que te estoy diciendo es que debes de tomar medidas preventivas a la hora que haces tu contrato para que tú, tú como intermediario, te evites problemas de carácter legal. Es un supuesto. Pero además, que pongas a salvo al propietario de ese bien inmueble. Y que además, el huésped o el que te está haciendo esa renta vacacional, pues también esté seguro. Y es muy necesario que le digas, cuenta usted con un seguro propio. Anótalo ahí, que te dé su número de seguro. De seguro, qué sé yo, debes de poner. Y así buscamos un ganar-ganar. Ahora bien, ahora vámonos a lo que dice la ley del turismo del estado de Quintana Roo. Hablando de los turistas. Dice el artículo número 4, recuerda el artículo número 4. Se consideran servicios turísticos los prestados a través de hoteles, moteles, albergues y demás establecimientos de hospedaje. Así como campamentos y paradores de casas rodantes que presten servicios al turista. Como dice, se consideran servicios turísticos los prestados a través de hoteles, moteles, etc. Como ya lo dije. Y entonces la renta vacacional aquí no aparece como tal. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Es renta a largo plazo o a corto plazo? A corto plazo, pues no existe. Ten cuidado con esa parte. Si lo vas a continuar haciendo, perfecto. Solamente que ten cuidado con tus contratos. Cuídate mucho, por favor. Protégete, protege al propietario y protege a tu huésped, a tu cliente, a tu usuario. Bien, el artículo 40 de esta ley de turismo del estado de Quintana Roo establece lo siguiente. Los centros de hospedaje que pretendan estar clasificados dentro de este capítulo, ojo, dice, deberán contar con la infraestructura, operación y filosofía del concepto alojamiento. Como dice, deberán, significa que es obligatorio. Voy a repetirlo. Artículo 40. Los centros de hospedaje que pretendan estar clasificados dentro de este capítulo, deberán contar con la infraestructura, operación y filosofía del concepto alojamiento. ¡Clarito! Entonces, si vamos a hacer esta actividad, pues formula estas palabras, formula esta filosofía, y aunque estés de manera irregular, haz el intento que se vea la buena fe de tu parte. Ahora vamos a ver dentro del marco legal, ¿qué habla la ley de hacienda del estado? ¿Qué nos dice la ley de hacienda del estado en relación a estos asuntos? Dice, dispone que será objeto del impuesto al hospedaje, la prestación de servicios de hospedaje, campamentos, paraderos de casas rodantes y el tiempo compartido, considerados como albergue temporal de personas a cambio de una prestación. En ningún momento habla de la renta vacacional. Y fíjate bien que la renta vacacional viene siendo un albergue temporal o un hospedaje temporal, pero no existe. Entonces, por lo tanto, las plataformas ya les están cobrando el impuesto al hospedaje, justamente. Pero vamos más allá. En estos últimos días, en el municipio de Tulum, la autoridad municipal está haciendo recorridos en toda la geografía municipal de Tulum, y está imponiendo sellos a las casas que están haciendo esta llamada renta vacacional. Primero, los está percibiendo. En segundo, ¿a quién los percibe? ¿Qué significa la palabra percibir? Bien, te invito a que regules tu actividad, ¿cómo? Y te dan unos formatos para que esta actividad de hospedaje, pues primero que nada, acudas al desarrollo urbano a hacer el cambio de suelo, de uso de suelo. Un poco difícil, porque imagínate, si estás en un condominio donde el régimen es condominal, tendrías que poner de acuerdo, un ejemplo hipotético, a esos más de 25 condóminos que cambien el uso y destino de suelo, y además eso cuesta mucho dinero. ¿Y qué sucede si no cumplimos? Entonces ya te dice la autoridad municipal, si no lo cumples en un tiempo perentorio, te da hasta un tiempo perentorio, te voy a imponer los sellos. Y voy a clausurar ese bien inmueble destinado a la renta de vacaciones. ¿Cómo se enteran de eso? Te voy a... te platico un caso real. En el despacho de nosotros, tenemos un cliente que tiene 100 casas habilitadas para renta vacacional. Y entonces, las autoridades municipales como de Cancún o de Tulum, están entrando precisamente en las redes sociales, en las plataformas, están dando cuenta qué domicilios están ofertando ese tipo de prestación de servicios o de servicios. ¿Y qué sucede? Bueno, pues se está imponiendo las sanciones, que son muy elevadas y que en muchos de los casos, los propietarios dicen, no, yo no hago ninguna modificación, yo no hago ningún cambio, a mí me pagas y es tu problema. Y hay un verdadero problema. Y es ahí donde, pues tiene que entrar cuando, cuando no hay una... no hay un punto de acuerdo entre gobernados y gobierno, no, pues es ahí donde tenemos que invocar los buenos oficios de los políticos, de los señores regidores, de los presidentes municipales, precisamente para buscar algo que sea un ganar-ganar para ambas partes. ¿Por qué no digo esto? Porque imagínate que en esas 100 casas, en este ejemplo que tengo, sin decir el nombre de mis clientes, bueno, existen 100 personas que dependen directamente como empleados, que son los plomeros, fontaneros, los que hacen la limpieza de la jardinería, los que hacen labor de camaristas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una fuente de trabajo, generamos riqueza, generamos empleo, sí, pero de forma irregular. Y es ahí donde estamos en pláticas. Aquí en el municipio de Solidaridad, la autoridad municipal, ya estamos trabajando en ello y se están utilizando los buenos oficios de los políticos, buscando un ganar-ganar. Pero esa no es la solución. Porque en un evento delicado, muy grave, pues va a decir el juzgador, la norma dice esto y tú estás obligado a cumplir con esto. Y entonces, ahí están los problemas para el propietario y para todos. Bien, seguimos con los artículos, el articulado de la ley de hacienda. Dice el artículo 168, letra D, el impuesto de hospedaje se causará en el momento en que se perciban los contratos, incluyendo depósitos, anticipos, intereses normales, moratorios y penas convencionales. El artículo 68, letra E, establece, están obligados al pago del impuesto de hospedaje las personas físicas o morales que en el Estado otorguen el servicio de hospedaje. Pues nosotros, lo que de facto, lo que estamos haciendo es un servicio de hospedaje. No es un arrendamiento a largo plazo, ya te lo expliqué bien al principio. Es un servicio de hospedaje. Entonces, estamos obligados, porque así lo establece precisamente la ley de hacienda del Estado de Quintana Roo. Ahora bien, vamos a ver qué establece la ley de prestación de servicios inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, que es la que nosotros ocupamos para ejercer nuestra profesión de asesores inmobiliarios. El artículo 3 de la referida ley dice que para los efectos de la presente ley se consideran servicios inmobiliarios los siguientes, promoción, intermediación, administración y consultoría especializada. Luego entonces, la administración en estos términos no es el hospedaje. Pero bueno, se puede entrar a fuerza, se puede entrar, pero en términos reales no es eso. Pero se nos permite, bueno, hagámoslo bien, perfeccionemos nuestros contratos, mejoremos toda nuestra metodología que tenemos. Ahora bien, ¿cómo podemos protegernos? Esa es una buena pregunta. Te lo comento regresando en unos minutos.